Esta noche Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver Que me has dado vida mía, que ando triste noche en día Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor Este pobre corazón que no la olvida, me la nombra con los labios de su herida Y ahondando más su sin sabor, la mariposa del dolor Surge en las noches de mis días Compañeros hoy hay noches de verbena, sin embargo yo no puedo con mi pena Y al saber que ya no estás, solo triste y sin amor Me pregunto sin cesar, que me has dado vida mía Y ando triste noche en día Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor ¡Gracias!